Entonces, la actividad del hombre más semejante, análoga a la actividad de Dios en Cielo, a lo largo de los antépticos, en el nombre de la actividad de la inteligencia, quiere decir que es la actividad manual. Y sin embargo, se hace la de una noche para traerse, que se atrae a los obreros, que se atrae a todos los dios, mostrándole que Cristo era obrero. Y esto fue obrero cuando no estaba en la misión, eso se me explica. Cuando estaba en la vida, la norma, el común, el uniforme, la lógicamente estaba en el ambiente de su Padre, en la actividad interior, en la vida interior, en la vida interior, como ocurrió en la tierra. Pero eso, eso hace a la misión salvífica. No, eso no tiene nada que ver con la vida pública de Cristo. Cuando Cristo entra en la vida pública, ¿verdad? Ya hubo las artesanías, no sé, pero no está teniendo tiempo en eso. Está en la tarea, ya los discípulos, no los mandan para acá, los mandan para acá. ¿Qué pasa con la actividad? ¿Qué pasa con la actividad? ¿Cuándo empieza? ¿Está oto? En este caso, no sé, pero no sé, pero no sé, pero no sé cómo es la actividad. Bueno, hasta me terminé yo para yo darme un baño comunico con el Sistema que es ese que me ha dado. ¿Cuál era el tema que nos quedaría con ustedes acá, ahora? ¿Cómo se quedaría? Claro, porque si llegaste, si duramos hasta las diez o nueve y media, ¿no? Entonces ya de diez quedaríamos libre hasta la misa. Bueno, entonces vamos a seguir. Bueno, de esta manera el género, noción genérica, significa indeterminadamente no sólo la materia, sino todo lo contenido en la especie. Para mí la diferencia no significa tan sólo la forma, sino también todo lo contenido en la especie. Y aún la definición expresa el compuesto y también las especies se vienen de distinta manera. El género significa todo el compuesto señalando explícitamente lo material de esa realidad sin indicar explícitamente la forma propia. Cuando yo digo, el hombre es animal, yo estoy atribuyéndole el categorema género. Y ese categorema señala explícitamente lo material, nada más. Lo céntrico, lo material de hombre. Porque el género no se identifica con la materia, pero deriva de la materia. ¿Por qué deriva de la materia? Porque él es indeterminado o menos determinado que la especie. El género significa todo el compuesto señalando explícitamente lo material de esa realidad sin indicar explícitamente la forma propia. Cuando yo digo, el hombre es animal. El género, explícitamente animal, explícitamente animal significa lo material del hombre, pero no explícitamente lo formado del hombre, que es racional. Entonces, el género significa todo el compuesto señalando explícitamente lo material de esa realidad sin indicar explícitamente la forma propia. El género toma su origen de la materia, aunque no se identifica con ella. Esto es fundamental. El género se alucina en la materia, pero no se identifica con ella. Porque esto es muy importante por lo siguiente. Porque observen ustedes que, en el orden de los seres, todo lo que es forma constitutiva de un ser inferior, se constituye en materia de una forma superior de ser. Porque el concepto de materia es también analógico. materia, cuando yo no entiendo en el sentido de causa, causa-materia es aquello de que está hecho una cosa. Materia es esa materia primera, indeterminada, que no es nada por sí misma, pero que puede llegar a ser, por información, todas las cosas del orden material. materia es, en la jerarquía de los seres, digamos así, esa determinación propia de un hombre inferior, que cuando se integra a otro superior, aparece como materia de esa forma superior de ser. Entonces, el concepto de materia en el hombre es materia de la forma de ser inteligente, racional y libre, etc. etc. De manera que, el concepto de materia no significa, en todos los casos, la materia no significa ser inteligente. No. La materia en el hombre es el animal. Lo genérico del hombre procede de la materia. Dice, lo cual todo lo demás incluye, lo que se llama cuerpo, porque incluye un elemento que permite señalar en él tres dimensiones. Tal elemento o perfección es respecto a otro exterior, como una materia respecto a su cuerpo. Esas dos dimensiones que circunscriben el cuerpo, en materia con respecto al alma que anima al cuerpo. No es decir, en materia de esa alma que anima al cuerpo. Y el cuerpo animado, ya no se circunscribe a las dimensiones, no sé si me explico, pero está simplemente ese nuevo hombre, sino que está determinado por esa forma superior de ser, que se ha actualizado, digamos así, en él. Dice, inversamente, la diferencia es una determinación original en la forma, sin que la noción formal de diferencia incluya formal y explícitamente una determinada materia, como se compruebe la noción animada, es decir, aquello que tiene alma, donde no se determina si la entidad del sujeto es cuerpo u otra cosa. No está incluida, no está incluida en esa especie de animado, en esa diferencia que es la animación, no está incluida al sujeto, no está incluido al sujeto que es alma. Dice, en la misma alicena, afirma que el género no es sobreentendido como parte esencial constitutiva de la diferencia, sino situado fuera de la noción constitutiva de su esencia hostilidad, de la misma manera que el sujeto pasivo de una acción no integra esencialmente la noción de la recepción pasiva de la misma. Claro, porque, digamos así, dice, el género no es sobreentendido como parte esencial constitutiva de la diferencia. En la diferencia racional no está contenida, en la especie sí, pero en la diferencia racional no está contenida al humano. Porque puede ser racional, puede ser inteligente y no ser animal, ser un ángel, que es una inteligencia ajénica. Así como puede ser, digamos así que, en la diferencia, en el concepto de la diferencia, no está constituido ahí el elemento genérico, no está constituido. En la especie sí, porque la especie incluye al género e incluye a la diferencia. Dice, esto justifica que hablando con propiedad, según lo nota el filósofo en el libro Tercero de la Metafísica y en el cuarto de los tópicos, el género no sea predicado de la diferencia, solamente a la manera como el sujeto es predicado de la recepción pasiva o accidente-pasión. En cambio, la definición o especie incluye a ambos, a saber, una determinada materia designada por el género y una determinada forma expresada por la diferencia. El nombre, animal, es una determinada materia designada por el género animal, es decir, animal se refiere a la parte material del hombre, y una determinada forma expresada por la diferencia racional. Pero yo a racional no le puedo evitar que racional es animal, porque el género animal no está de ninguna manera comprendido en la diferencia racional. Esto es importante, la inversa sí se puede decir, animal, el animal es racional en el hombre, pero yo no puedo decir que racional es el animal, puedo decir que algunos animales son racionales los hombres. De lo dicho se desprende por qué el género, la especie y la diferencia proporcionalmente se relacionan a la materia, a la forma y al compuesto físico-natural. El género es la forma, el género es la forma, el género y la forma, la especie, el compuesto de ambas, del género y de la diferencia. A pesar de no identificarse con ella, pues ni el género es la materia, sino derivado de ella, pero con significación implícita de todo el compuesto, el animal está en todo el hombre. Ni la diferencia de la forma, sino derivada de ella, pero significando implícitamente todo el compuesto. Es decir, racional está en todo el compuesto que es el hombre. Animal está en todo el compuesto que es el hombre. Animal procede de género, procede de la materia. Racional e inferencia, procede de la forma. La especie procede de la forma y de la materia, es decir, incluye la forma y la materia. No entiende bien, doctor, usted dice que el ser racional está ya dentro del género. Indeterminadamente. Y el otro lado es el ser racional. No, no, no es el ser racional, la especie que incluye la diferencia. Es decir, donde los géneros están todas las especies, incluidas indeterminadamente. Precisamente, pero en la diferencia específica, como tal, no está en todo el género. Porque el género puede ser otro, no se explica, el sujeto de esa inferencia, esa inferencia está integrada en una especie con otro género que no sea el género animal. Perfecto. Racional, inteligente, puede ser algo de un sujeto que es el ángel y no el hombre. ¿Eh? Y lo mismo que entreguen el animal, ¿verdad? Puede ser inteligente y no lo puede ser. Claro. El género animal incluye indeterminadamente todas las especies que están contenidas en ese género. ¿Los materiales? Claro. No como materiales, como especies. Ahora, la especie, además del género, necesita una coordinación que proceda de la forma y no de la materia, que es la diferencia específica. Y que es lo que... Por eso, ¿por qué decimos que la especie está contenida indeterminadamente en el género? Es decir, el hombre está contenido indeterminadamente en el género animal. Porque en el género animal falta la determinación que hace que el hombre sea hombre, no se explica. Por eso decimos que sí, constituye... Digámoslo así, dentro del género está en todas las especies. Está en todas las especies. Pero en la extensión del género está en todas las especies. Pero no está en la diferencia específica que procede de las cosas, no está incluido el género. No está en todas las especies. Al reducir... ¿Pero por ejemplo la diferencia, la forma, por ejemplo, de un animal puro, de un solo es que es el género? ¿El distintivo o cómo es? Claro. La determinación propia del animal, lo que sería la diferencia específica del animal con respecto al vegetal. ¿Cuál es el género común a animales y vegetales o plantas? Que es ser viviente. Esa es la materia. Esa es la vida de la materia. Se viene a ser como la materia de todo ser vivo. Ahora, la diferencia específica, en este caso, con relación a ser viviente de vegetal y planta y animal, es que la vida vegetal se caracteriza y tiene como propiedades la reproducción, el crecimiento, la nutrición, el crecimiento, la reproducción. En el animal, esas contaminaciones constituyen la materia de que está hecho el animal. que no es planta. Será como diferencia, digamos, propia del animal, propia del género animal. En este caso, son como géneros menores con relación a ser viviente, animal y planta. Será la vida sensitiva y la vida apetitiva infinitiva. Entonces, la vida sensitiva y la vida apetitiva constituyen una forma superior de ser a la vida vegetativa, que es como la materia de la vida animal. Es decir, que la vida vegetativa está incluida como materia de la vida animal. Y la vida animal, que incluye la vegetativa y que incluye también lo mineral, es como materia de la vida superior de la inteligencia, del alma inteligencia. Entonces, el género, por ejemplo, el género de la animal... El género de la animal, que hay que siempre pensar que género de la especie... Porque el género es un concepto relativo, entonces se dice que género de la crón sin género de la cremosa. Porque el género de un animal sería igual a la planta... No, el género de un animal, el que corresponde al animal, sería el viviente, que se especifica en vida vegetativa, el viviente animal. Y vida racional. ¿No ayudaría mucho que hagamos la vida de los morfiles? Claro, sí, puede ayudar, porque el árbol del porfirio precisamente establece la escala descendente, digamos así, de los géneros máximos a todos los individuos, pasando por los géneros menores y las especies, y las diferencias. Porque lo que pasa es que estos conceptos, no son conceptos físicos, no se significa, ni los conceptos de materia, son todos conceptos analógicos, que tienen diversidad de significado y de asociación. Nunca se pueden llamar como absoluto. Por ejemplo, animal. El género, con respecto a hombre, con respecto a parajas, etc., etc., pero con respecto a viviente animal, ya viene a ser, digámoslo así, un género menor, o una especie. ¿Por qué es una especie? Porque incluye ese género más amplio, que es viviente, y la diferencia vegetativa o sensitiva que corresponde a la especie. Entonces, nosotros tenemos, tiene razón, que conviene que ponemos, el famoso ángel de Porfirio, desde el punto de partida, puede ser el Ser. Después está el Ser, que es Sustancia. Después está la Sustancia, se le vea, ¿no? Sustancia inanimada o cuerpo... No, la Sustancia que es cuerpo, es cuerpo, el primero cuerpo. Cuerpo inanimado o viviente y cuerpo inerte o inanimado. Más abajo, cuerpo viviente vegetal o viviente vegetal y viviente animal. Es decir, viviente vegetal primero, viviente animal después, viviente racional después. José va a hombre y, finalmente, individuo. Entonces es, individuo, hombre, animal, viviente, el Ser viviente. Porque el Ser viviente, Sol por todo, Sustancia, realmente, Ser. Es decir, que van a tanto de que no es máximo, a que no es próximo, a que no es próximo, a base de qué? De que se van agregando determinaciones, diferencias específicas. Usted, a vosotros comentaron, por ejemplo, en vez de decir vegetal, infierno, insensitivo... Claro, se puede decir nada, es decir, sensitivo para animal, ¿no?, para viviente, viviente sensitivo. ¿Y vegetal y qué? Digamos, porque el vegetal viviente solamente. No es una redundancia, porque si es nada más que viviente, se refiere al viviente vegetal, porque es el viviente mínimo. Entonces, después de lo viviente, viene viviente sensitivo, es decir, o sea, sensitivo, que corresponde a animal. Después de animal viene hombre. ¿Ve? Y después de hombre viene el individuo. Viene el guano, ¿qué? Si vamos de abajo para arriba, aquí está. El individuo, ¿cuánto no lo metes? La especie de hombre. Luego, una especie más genérica, un género menos determinado, es que es sensitivo. El humano está viviente. Luego está cuerpo. Luego está sustancia. Y luego está ser. Hasta podríamos agregar entre sustancia y ser algo. Muy bien. Entonces, ¿quién es lo máximo de ser? El más común de todos, el más extenso de todos y el menos determinado de todos. Se contrae a cosas o algo. Se contrae a sustancia. Se contrae al cuerpo. Se contrae al viviente. Se contrae a sensitivo. Se contrae a racional. Y ahí llegamos al individuo. Esa es una escala, ese es el famoso árbol de Porfirio. Así que en relación de una cosa, la especie ya la se espera, ¿no? Claro. Tiene valor genérico. Porque el animal es especie. Y en el hombre... Por eso se dice, por eso se dice que animal es género próximo de la especie de hombre. Y viviente es género de hombre también, pero un género más remoto. Ahora, animal respecto de viviente es especie. Es especie. Claro. Porque ese es el problema. Todo viviente, respecto del cuerpo, que puede ser animal o inanimado, es espeso. Profesor, ¿y a qué podemos poner con la presión del ángel? Si poníamos el ángel... Claro. Ahí está ahí. No se olviden que el ángel no lo pensamos. Lo pensamos simplemente por vía de hoy. No, no. No, no. Porque acá el ser es el más vacío de todos los conceptos. Por eso abarca todo. Porque este es el concepto genérico del ser. No es el concepto trascendental del ser, es el concepto metafísico del ser en cuanto que sea. Entonces, habría que ubicarnos entre los racionales, entre los inteligentes, entre los inteligentes, entonces, habría que hacer una... ¿no se dice? Teníamos que hacer, así como leíamos, un estado racional, el inteligente carnal y el inteligente separado. Entonces, ¿qué es que estaría ahí abajo de todo? ¿Eh? ¿En dónde el ángel cuál sería? En el ángel el sur. No se puede estar. No. Claro, porque en nosotros el ángel hay tres... En el ángel no hay nada más. Cada ángel es, como podríamos decir, la especie entera. No se siente cada ángel, ¿no? No hay una multitud de individuos dentro de una especie, ¿no? Desde el principio de... Como si los ángeles fueran como el hombre, ¿no? El ángel es singular, es único. Y él no se multiplica. No podemos ponerlo, por ejemplo... A lo mejor también hay que descubrimos mucho sobre él. Porque el perdón en eso de la inteligencia angélica, es una razón sencilla de que nosotros, de lo inmaterial puro, tenemos que hablar a través del material. ¿Por analogía? Por analogía. Podemos, por analogía, aproximativamente. Entonces, yo diría, ¿dónde influye al arte? Entre los seres inteligentes. Yo diría, racionales, porque la razón involucra un poco la inteligencia activa y discursiva, ¿no es cierto? Diría, inteligente. Es decir, en la última, después de... de viviente, vendría sensitivo, vendría inteligente, y ahí, entre los inteligentes, habría una disfrutación. No sé si lo explico. Había dos clases de inteligentes entre las criaturas. El inteligente, que es inteligencia tarnal, como se explicó él, y el inteligente separado, ¿no? Es decir, el inteligencia inteligente que tiene una existencia es totalmente independiente de la materia. Entonces... ...que es el sol ángel. Es igual, digamos, la paradoja de que los ángeles de Dios, que son, digamos, los grados superiores de ustedes, que por sí mismos son más asentibles de la inteligencia que en atrás, son para nosotros los más dirigentes... y los más lejanos, los más claros, los más ocultos, los más remotos, a los cuales tenemos que aproximar... Fíjense la importancia de la Analogía, y lo único que nos permite en realidad sobrepasar el mundo de los seres materiales. ...es por vía Analógica, porque la negación es una forma de Analogía con un contraste. Pero la gente, que el otro también es... ...se nos explica cómo va a hablar de las cosas de Dios, y de otra manera es que por Analogía no hay otro modo. Por eso, tiene tanta importancia acá el problema mental, el saber, digamos así, que yo pueda repetir que la especie de problema es que cuando yo estoy hablando, o estoy discurriendo, o estoy pensando, empleo adecuadamente cada una de las categorías del pensamiento, que corresponde a cada una de las categorías de determinación del Ser, y que en cada caso la aplique correctamente, propiamente, adecuadamente, precisivamente. Porque, por ejemplo, cuando Descartes redujo el cuerpo a la extensión, resulta que agotó, la sustancia cuerpo la agotó en su primer accidente. Y de ahí trato una complicación que dura hasta el día de hoy en la psicología. Entonces, es cierto lo que dijo Maricé con respecto a Descartes, porque Descartes destruye, entre ninguno de los primeros principios de la psicología, dice que es que todo lo que está en la psicología, es que no hay ninguna duda. Y que los sentidos... Última la voz consiste en el rato de la psicología, en caso de Descartes, dice que el monosentido, es parte del sentido que es especial... El sentido es un pensamiento conjunto, la sensación es un pensamiento conjunto, y no es verdad. La sensación en lo suyo es no hacer confusión. La sensación en lo suyo es muy diferente. Entonces, si yo veo azul, ese azul no es una cosa bien, a menos que yo tenga en forma del altomismo la víctima, y entonces, a lo mejor lo veo rojo, pero me rectifican lo que ven bien. No sé si lo explico. La luz viene en la luz, por ejemplo, el cárcel, cuando uno pone lápides en el agua... Es el cruce. El cárcel, por eso el cruce es enorme, creo que es la sensación de la luz. Entonces dicen que, en este caso, dice... La sensación es enorme. No se da, no sé, no sé... No se va a la violencia. Porque los sentidos están engañando. No, el sentido no, los sentidos están engañando. Los sentidos están desechando, pero no es el mismo que se está confiando. Es decir, los que se están manifestando ahí. Lo que pasa es que la gente se va a olvidar que la percepción es un juicio implícito. Nosotros, cuando percibimos, jugamos. Es un juicio más bien vivido que reflexivamente asumido. Y entonces, por eso podemos equivocarnos. Por eso hay percepciones falsas y verdaderas, hay ilusiones, hay inclusive alucinaciones. Pero no porque los sentidos nos engañen. No son ellos que nos engañan. De ninguna manera. Si yo veo en orden de ahí, en la onda de ese árbol, ese verde está ahí, en la luz. Lo que pasa es que la sensación y la percepción sensibles tienen determinadas condiciones que le imponen la participación de los materiales, de los corpos y venenos. Entonces, yo, para hablar de esto, en esta cierta distancia, no sé si es escrito, tiene que haber una determinada luz. Es decir, tiene que haber una serie de condiciones que no entran... Por eso Aristóteles advirtió que la actividad de la Inteligencia era más libre y soberana, más independiente de las condiciones de la materia. Pero la actividad de los sentidos y la percepción no parece una actividad, no sé si es escrito. Sólo que es una actividad condicionada, o de activa, no sé si es escrito, que implica una cantidad de condiciones que se tienen que cumplir. Yo necesito una determinada luz para ver bien, pero si va a ser eso, ver bien. Yo necesito estos cristales para ver bien. Aunque consiste en que si los cristales no veo bien, para ver bien, nítidamente, las cosas como se me presenta, necesito estos cristales. Entonces, si yo si los cristales veo mal, no es porque los sentidos no engañen, no es porque los cristales no están alterados los órganos del cerebro. Y entonces me lo puedo, de alguna manera, a ver cómo es ahí. Pero ahí estábamos, y dices, no es justo que las tengas, no es ninguna falta esa, ¿no? Entonces, a pesar de que el género significa indeterminadamente toda la esencia de la especie no se desprende que sea una misma la esencia de las diversas especies cuyo género es común. Porque la unidad del género proviene de su propia indeterminación e indiferencia de significación. Indeterminación entendida no como si lo expresamos por el género fuese una naturaleza numéricamente una en las diversas especies a la cual se añade otra realidad que hace de diferencia determinante, como la forma determina la materia numéricamente una, sino que el género significa una forma, pero no determinadamente es aquella. Animal significa una forma, una forma que es común, digamos así, es una determinación común a una multitud de especies, solo que no se refiere, digamos así expresamente, a ninguna de ellas. las adapta todas. Por eso, en lógica, el género es un concepto más extenso y menos comprensivo que el concepto de especies. En su extensión adapta todas las especies, pero no nombrado no significa explícitamente a ninguna de ellas. Entonces, el género significa una forma, pero no determinadamente esta o aquella. Eso le expresa precisamente la diferencia. Es justamente la misma forma significada indeterminadamente en el género. la especie está significada indeterminadamente. En la especie, el género determinado por la diferencia específica constituye propiamente la especie, que encierra, digamos, a todos los elementos constitutivos esenciales de un determinado ser. Acá, hay una referencia al problema de, por ejemplo, que ocurrió a Verhoeven, precisamente, de creer que, partiendo de que el entendimiento, digamos así, yo lo considero en el pensamiento, o no, digamos así, aquella diferencia común, tras de la distinción común a todos los individuos que son hombres, él atribuyó un solo entendimiento. Primera, unidad por remoción intencional de toda forma. La materia es primera, es una, pero es una negativamente, porque es absolutamente indeterminada. por eso se llama prima. Es decir, llegamos nosotros, porque la materia prima no existe como tal, no puede existir, porque para existir tiene que tener alguna forma, tiene que tener alguna determinación. Entonces, ¿cómo llega entonces a la idea de materia prima? Por remoción. Es decir, prescindiendo mentalmente de todas las determinaciones, de toda la forma. Así se llega a la idea de una especie de garro primitivo, original, vamos a decir así, que no es nada determinada, pero que es la materia de que están hechas todas las cosas que son algo determinado. Entonces, piensen que la materia primera es una, tiene unidad por remoción, por remoción intencional, remoción que hace el pensamiento de toda forma. ¿Pero qué? El género en cambio no es por la indeterminación de la forma incluida. La materia es una, es relación de todas las formas que obra la inteligencia. La materia primera. En cambio, el género es uno por la indeterminación de la forma incluida. Es decir, en el género están incluidas las especies, pero están incluidas indeterminadamente. Animal nombra todas las especies que son animales en forma indeterminada, no nombra esta o aquella. Añadida la diferencia, con lo cual desaparece la indeterminación del género, que causa la unidad común del género que eran constituidas las especies diversas. Cuando añadimos la diferencia, entonces, el género asume la indeterminación, o explícita la indeterminación, y entonces desaparece su indeterminación, y por lo tanto, su carácter común. Porque ya, cualquier animal, cuando es un amigo explícito nacional, ya lo nombra nada más que a la especie hombre, y puede excluir a todas las otras especies que son, pertenecen al género común. Ahora, ¿cuál es el indicio en que incurrimos muchas veces? Que sobre la base de que el género común concluimos que seres, que incluyen un esercio, una diferencia específica, constitutiva, de ellos, al que pertenecen a ese género, adquirimos que son los mismos. ¿Cómo se ha llegado a la idea de que el hombre es un animal más? Sobre la base de hacer de ese cartelorema género común, lo que explico, al hombre y a todas las demás especies animales, hacerlo, es decir, el hombre es animal, la hormiga es animal, la aveja es animal, el caballo es animal, el hombre, el mareja, el hombre, el caballo, la rana, la hernia, son animal, son el mismo animal, porque tienen el género común animal. Añadida la diferencia por la cual desaparece la indeterminación que causa la unidad común del género que han constituido a las especies diversas. Se dijo anteriormente que la naturaleza específica es indeterminada respecto al individuo. Claro, la naturaleza específica de hombre es indeterminada con respecto a cada uno de nosotros. Por eso, en cada uno de nosotros esa naturaleza específica está realizada distintamente y con un peso ontológico distinto. Se dijo anteriormente que la naturaleza específica es indeterminada respecto al individuo, como la naturaleza que le gusta respecto a la especie. Y así que la noción genera en cuanto se aplica a la especie como predicado animal a hombre incluye en su significación aunque indeterminadamente todo lo que está determinadamente en la especie. de la misma manera la noción específica en cuanto se aplica al individuo como predicado expresa todo lo que esencialmente está en él. Aunque lo expresa este fundamental, aunque lo expresa indistintamente. La especie de hombre expresa de cada uno de nosotros significa de cada uno de nosotros todo lo que está en nosotros esencialmente. Es decir, todo lo que esencialmente está en cada uno de los otros individuos que somos hombres está significado como especie hombre pero está significado indistintamente. Mira la importancia que tiene esto. Porque si yo me atendo a esto jamás confundiría un hombre con otro hombre. No lo confundiría en el ser o en el valor. Yo lo confundiría. porque la especie está entera en cada uno de nosotros. Es decir, lo que esencialmente es cada uno de nosotros está significado por la especie hombre pero indistintamente. Así como en el género están incluidas todas las especies pero indistintamente. Es decir, en el género animal está hombre, está carajo está perdida pero están incluidos indistintamente. Y mucho más indistintamente están incluidos en la especie de uno de los individuos que se llama. Entonces, esto sí queda no la pena remarcarlo. De la misma manera la noción específica en cuanto se aplica al individuo como predicado hombre a Juan explica todo lo que esencialmente está en Juan aunque indistintamente. ¿Por qué? Porque expresa en común expresa lo común no lo distinto. Hombre expresa lo común la esencia constitutiva común de cada uno de nosotros pero la expresa indistintamente. Porque esa esencia en cada uno es distinta y distinguida. Fíjense si no tiene la trascendencia de la esencia. es fundamental. Porque la esencia al existenciarse del individuo al realizarse del individuo al actualizarse del individuo adquiere su máxima distinción. Y esa distinción no está significada en la especie hombre. Está significada la esencia pero la esencia desindividualizada arrancada por así decirlo intencionalmente mentalmente de su existir individual y concreto. y está puesta en un modo de existir intencional, abstracto, común. Y entonces, claro, ella nombra toda la esencia de cada uno de nosotros pero la nombra indistintamente. no nos olvidemos de esto. Bien, si ya está dicho usted, déjeme la última cosa. En este sentido, la esencia de la especie se expresa en el término hombre. Por lo mismo, la noción hombre puede ser predicada de un sujeto individual, Sócrates. Puede ser predicada de un sujeto individual, Sócrates. Pero no nos olvidemos, la teoría de la especie, cuando no se la predica al individuo, dice toda la esencia que lo constituye a él, pero no la dice distintamente, sino indistintamente. Ahora, el pasaje de un distinto a distinto, ahí está aquí de la cuestión. Ahí está el peso óptico de cada ser en su verdadera dimensión real. ¿A dónde está el error de la transposición del plano intencional del pensamiento? al plano concreto de la existencia. Señor, ¿se puede decir que la materia es el principio de individualización y la forma es el principio de tracionalización? Está muy bien. Claro, porque en el hombre, en el caso del hombre es el que hay que señalar para eso. en el hombre hay una doble individualidad, individuación. Está el hombre exterior con su individuación material corpórea, y está el hombre interior con su individualidad personal. es obra es obra de la forma. Es obra y es obra del alma inteligente y capaz de querer. Es obra del espíritu. tiene una doble de la forma que se puede Entonces, por eso, profesor, ¿cómo entonces se refuta la distinción de la humanidad de la humanidad de la humanidad de la humanidad? Claro, porque él excluye la individualidad de la vida social, de la vida política. Y él pone la persona en la trascendencia de todo lo temporal, social y político. Cuando la individualidad, la personalidad del hombre, que es el hombre visto interiormente, es decir, el individuo humano visto por dentro, para que él se realice como persona, es a través de esos medios necesarios que son los medios sociales, las instituciones sociales, humanas y divinas, a través de las cuales, por medio de las cuales, y de las cuales el hombre necesita para desplegar su individualidad interior, o sea, su personalidad. El hombre necesita de la familia, necesita de la propiedad, necesita de la profesión, necesita de la escuela, necesita de la universidad, necesita del Estado, necesita de la Iglesia. Todos esos son medios necesarios para que el hombre pueda realizarse como persona. En cambio, nace una separación falsa, digamos así, en lo que sería el plano temporal, naturalmente temporal de la vida humana, allí se le adjudica al individuo, y el plano personal a la trascendencia, como si la vida personal intrascendente del hombre no se desplegara, no se desarrollara a través de todas instituciones sociales, como si, si la persona pudiera, digamos así, tener una relación absolutamente autónoma, lo podrán pretender, incluso con Dios, incluso con Dios. para mí, la gravedad del hombre es pretender que la persona humana, yo la puedo celebrar en concreto, existencialmente, en la realidad de la vida en la cual uno separa de las instituciones sin que se desenvuelve la vida humana. Y esas instituciones anulan todo pluralismo, padre, para un cristiano, y para quien respeta el orden natural. ¿Por qué? ¿Cuál es la razón de ser de la familia? Este es otro pensamiento que a mí me ha gustado desarrollar en esta vida. ¿Cuál es la verdadera razón de ser? Hablo en el orden natural mismo. Porque vamos a decir, es, este, el tener los hijos, el criar los hijos, el matar los hijos, pero nos olvidamos de una cosa principal, que la familia es el lugar natural, insustituible. del cuidado de la persona, singularísima, de cada uno de nosotros. Porque, si no, te la cuidan tus padres, yo te explico quién te la va a cuidar. Ese lugar, precisamente, en lo que le está confiado a los padres, al género y a la especie, que es lo que hemos tratado esta mañana. El género, es decir, este categorema, este predicable, esta intención lógica, tiene unidad por negación o indeterminación. El género tiene unidad por negación o indeterminación. ¿Por qué el género? Por ejemplo, el género animal, o el género en su instancia corpórea, abarca una multitud de especies. Pero, para abarcar esa multitud de especies, para nombrar esa multitud de especies, lo hace de un modo indeterminante, negativamente. No está explicitada en el género la especie. Además, cada especie supone una diferencia específica. De manera que, el género, nos puede nombrar, sí, a todas las diversas especies, cada una de las cuales se distingue de la otra. Y se distingue esencialmente. Pero, para poder comprenderlas a todas, nombrarlas a todas, lo hace, de un modo, en base, tiene una unidad. El género es una unidad. Animal es una unidad de ser. Pero es una unidad negativa. Porque es, por remoción de las diferencias. O porque, hace, digamos, referencia a lo que comprende, que son las especies, de un modo, de un modo indeterminado. Esto es sumamente importante recordar siempre. El género, cuando hablamos por los géneros, es hablar en común. Es un hablar indeterminado. Inclusive de las esencias. Porque, el género, es parte de la esencia, elemento constitutivo de la esencia, pero es el elemento común. Y como decía Platón, cuando vamos buscando el concepto de una cosa, la definición de una cosa, lo que perseguimos es la última diferencia. Hasta que no llegamos a la última diferencia, que es esa diferencia específica en el plano de la mente, nosotros no estamos plenamente en la esencia. Es decir, la intención lógica no se dirige, no se dirige, digamos, en una forma nítida y plena al núcleo inteligible, a la esencia de una cosa. sino que refiere, 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 en su significado, un elemento que tiene un alcance de determinación común a muchas especies que están abarcadas en la extensión del género, pero indeterminadamente. En una palabra es una unidad por pobreza, por empobrecimiento de ser, porque así es la intención lógica, ¿no?, en el género. Entonces, el género tiene unidad por negación o indeterminación, porque no determina todas las cosas que en él se implican. En el género animal no se determinan todas las especies, hombres, caballos, etc., que están implicadas en él. Cuando yo simplemente hago una, predico el género, predico algo que es común a muchas especies, pero la distinción de cada una de ellas está anulada. Y es por esa anulación, por esa negación, por esa indeterminación, que tiene unidad, no es unidad firmativa, es unidad negativa. Cada uno. Una noción genérica no contiene una sola y determinada naturaleza. Es decir, una noción genérica no contiene nunca una sola y determinada esencia, sino a muchas esencias, pero las contiene de un modo indeterminado. Como el animal, están todas las especies animal, inclusive el hombre, pero están como ahí, indeterminadamente. Una noción genérica no contiene una sola y determinada esencia, sino muchas, pero indeterminadas. pueden varios sujetos tener un mismo género sin que tengan una misma naturaleza o esencia. El caballo y el hombre y el pez pertenecen al mismo género animal, y, sin embargo, tienen naturaleza o esencia diferente. Precisamente, ¿por qué se ha hecho la confusión a través del evolucionismo? Precisamente porque se ha absorbido, digamos, la naturaleza que diferencia el hombre, por ejemplo, de los mamíferos superiores, de los monstruos, o el caballo, o lo que fuere, se ha anulado la diferencia específica y nos hemos quedado nada más que con el género, el género animal. Y a ese género animal le hemos dado valor de referencia o de significación de la naturaleza de los seres, comprendidos en el género, que son las diversas especies. Pero esas diversas especies son de esencia, o sea, de naturaleza, de actividad distintas, a pesar de que una parte de la esencia sea en común. Es como pasa con el vino y el agua. Es como decía un alumno mío, tenía un lema en la Universidad de La Plata, un lema maravilloso, que yo lo utilizo en la psicología, la verdad como el vino sin agua. La verdad como el vino sin agua. Porque fíjense que el vino tiene agua, pero el vino es vino cuando es vino puro. Cuando empieza a ser alterado, hasta en su misma sustancia, cuando usted le va echando más agua de la que corresponde. Mejor dicho, el agua se la pone Dios, no se la pone uno. Entonces, cuando uno interviene, entonces agua el vino. Y el vino deja de ser vino, se corrompe. Se corrompe su sustancia. Por eso, a pesar de que están implicados los seres unos en los otros, el camino de la inteligencia es siempre en la dirección de la última diferencia, porque allí está la esencia. De manera que mientras yo esté, estoy en el plano genérico, mientras yo me muero en el género, yo no estoy delante de la esencia de ningún ser propiamente dicho. ¿Por qué hace falta la diferencia específica? Pueden varios sujetos tener un mismo género sin que tengan una misma sexo. La proposición, ¿cuán individuo? ¿Cuán qué es el individuo? Es hombre, es la especie. El predicado hombre se puede analizar del siguiente modo. No, hombre es un sujeto que tiene humanidad. La diferencia que hay entre hombre y humanidad, aunque los dos términos, los dos conceptos, se requieren a la esencia de hombre, implican una distinción. Porque humanidad es la forma desprendida de toda materia, es decir, pensada en la intención lógica sin materia. Entonces tiene razón de parte, de parte del hombre, es parte del hombre lo cambió. Porque el hombre, especie hombre, es el sujeto que tiene la humanidad. Por eso yo humanidad no se la puedo predicar a Juan y a Pedro, no puedo decir cuál es humanidad, pero puedo decir cuál es hombre. Porque la noción de especie refiere íntegramente, totalmente, la esencia de hombre. Casi diría, aunque es siempre algo abstracto, se refiere concretamente a cada individuo que somos. Por eso se lo podemos predicar. Es el todo que se predica al todo, es decir, en el individuo hay todavía algo más que su esencia, que son las notas individuantes, sus condiciones singulares, de las cuales atrae la mente para alcanzar el concepto de la especie. Pero, podemos decir, Sócrates es hombre o Juan es hombre, ¿por qué? Porque la especie requiere, es decir, el contenido, los elementos constitutivos de la noción específica de especie, son la materia y la forma. La materia, digamos, abstraída de sus notas individuantes, la materia sensible, pero la materia. En cambio, cuando yo digo humanidad, fíjense que para poder atribuir humanidad, a Juan tengo que decir cuál es alguien o un sujeto que tiene humanidad. No puedo decir cuál es humanidad, porque humanidad tiene razón de parte. Es una abstracción sobre la abstracción hombre. Abstraemos aquella forma por la cual Juan y Pedro son hombres. La humanidad es la forma distintiva, pero es la forma sin la materia. Y la esencia, la esencia constitutiva de Juan, que la inteligencia trae en la noción de especie, incluye la materia y la forma. Entonces, hombre que es igual hombre, es decir, la especie hombre, la noción especie hombre, el categorema hombre, es igual a sujeto más, es decir, sujeto que posee humanidad. El término hombre significa todo lo que esencialmente hay que entender. El término hombre, la noción específica, la intención lógica que nosotros manifestamos en el concepto de hombre, contiene, contiene intencionalmente todo lo que está contenido en la esencia de cada uno de los individuos que son hombres. Lo único que no está contenido en esa esencia es justamente lo que individualiza, las notas individuales, la materia determinada, asignada, no sé si me explico. En el concepto de hombre está comprendido el cuerpo en el sentido de la carne y los huesos, pero no estas carnes y estos huesos, que son los de cada individuo que son. Pero está, digamos así, mentado, está referido, está significado, por eso decimos intencionalidad lógica, está significado toda la esencia constitutiva de cada individuo que son. Por eso se puede aplicar al individuo. Ahora, si nosotros reducimos la especie al individuo, tenemos que agregarle a la especie que contiene toda la esencia del individuo las notas individuales, que esas son del individuo y que precisamente la inteligencia tiene que abstraer, tiene que dejarlas de lado, como marginarlas, para actualizar ese núcleo inteligible que está contenido virtualmente en el individuo, que es su esencia. Entonces, por eso el predicado hombre, esencia de la especie, es como un todo que corresponde al individuo. Y por eso se puede decir de eso. Humanidad, en cambio, es la forma abstracta de ese concreto hombre, porque la especie está en la referencia a la totalidad de la esencia. El cambio en humanidad es una abstracción hecha sobre el contenido de la especie, como una segunda abstracción, que separa la forma de la materia, y se queda simplemente con lo que es la forma constitutiva de la esencia de cada hombre, pero prescinde del sujeto que la sustenta. Entonces, humanidad, el concepto de humanidad es parte, en la misma forma que ser parte, que son parte de la especie, la forma y la diferencia. Hombre es igual a sujeto más humanidad. Hombre es igual a sujeto más humanidad. Sujeto que tiene humanidad, que posee humanidad. ¿Qué nos muestra esto? Simplemente lo siguiente, que es lo que interesa, la alteridad, la diversidad de las intenciones lógicas. Hay una riqueza enorme, que es como un testimonio de la inmaterialidad del alma, esta flexibilidad que ella tiene. de atraer, la atracción total, la atracción formal, de actualizar el núcleo inteligible, o tal o cual aspecto, o tal o cual elemento, tiene todo este poder. Ahora, la atracción, que es la vida misma de la inteligencia, y que, en realidad, tiene razón Marité, no me acuerdo si es logrado saber o dónde, dice, negar la atracción es negar la condición del hombre. Si nosotros negamos esta alteración fundamental de la inteligencia, que es la vida de la inteligencia, nosotros estamos negando al hombre, porque estamos negando su naturaleza racional. Ese es el asunto. Por eso, ahora, la atracción tiene una limitación, por eso nuestra inteligencia es inferior a la de los santos, porque ellos ven intuitivamente, tienen la intuición directa, no necesitan atraer de los sentidos corporales que por otra parte no los tienen. En cambio, nosotros, digamos así, por ser inteligencia, la culminación de la inteligencia y la contemplación de la visión. Esa es la culminación. Pero la contemplación nosotros no la tenemos en una visión directa. Y cuando la tengamos, supuesto que Dios en su infinita misericordia, en fin, nos dé paso hasta ello, entonces vamos a tener la visión, pero en la luz de Él. Ese es el asunto. Lumen gloria. Ahí vamos a tener la visión de Dios. Pero no lo vamos a ver propiamente, digamos, sí, lo vamos a ver con nuestra inteligencia, pero, eh, remontada, realzada y elevada, eh, a la luz misma de Él. No sé, claro. Entonces vamos a ver a Dios. Y aún allí se mantendrá la individualidad intransferible de cada inteligencia. Y no todos los bienaventurados ven a Dios igual. Ven a Dios, eso no hay duda. Lo ven cara a cara, pero le pasa como nos pasa a nosotros frente a una cosa. Uno la ve más que otra. Ven lo mismo, pero la ven más diferenciada, más detallada, con más liquidez. Porque hasta ahí llega la distinción. Jamás la igualdad. La igualdad es como es satánica, una cosa infernal. Sobre todo esa igualdad strata, niveladora. Por eso tenía razón, Beto. La sotana es la distinción en medio del mundo del Estado religioso, del que está consagrado al mundo. Es una cosa que me parece tan lógico, tan coherente. No es así. Nosotros debemos buscar no lo que nos confunde para hablar, sino lo que nos distingue. No para hacernos los importantes, mirarnos todos los importes. No, no, no. Para ser cada uno el que es. Y serlo acabadamente. Porque el hombre que hace bien las cosas cotidianas, que hace, las hace lo mejor que puede, ya está en la dimensión de la grandeza. ¿Entiendes? Entonces, la actividad del hombre más semejante, análoga a la actividad de Dios, es decir, la análoga de la Amplio, en el hombre, es la actividad de la inteligencia que es el hombre. Y no es la actividad manual. Y sin embargo, se hace la doma de Dios que es atraerse, que es el acto de Dios, mostrándole que Cristo era ver. Cristo fue herido cuando no estaba en la misión, no sé si me explico. Cuando estaba en la vida, la norma, el común, el uniforme, la lógicamente estaba en el ambiente de su parque. Entonces, en esta tinta y en la vida, en la vida, en esta tinta y 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 en la vida. Pero eso, Cristo hace a la misión salvífica. No. Eso no tiene nada que ver con la vida crítica de Cristo. Cuando Cristo entra en la vida pública y real, ya ves las artesanías, no sé, pero no está perdiendo el tiempo en eso. Esta es la tarea, ya los discípulos no los mandan a trabajar, no los mandan a trabajar. Cuando yo digo que el hombre es animal, yo estoy atribuyéndole el categorema género. Y ese categorema soñala explícitamente lo material, nada más. Lo céntrico, lo material de hombre. Porque el género no se identifica con la materia, pero deriva de la materia. ¿Por qué deriva de la materia? Porque es indeterminado o menos determinado que la especie. El género significa todo el compuesto, señalando explícitamente lo material de esa realidad, sin indicar explícitamente la forma propia. Cuando yo digo que el hombre es animal, explícitamente animal significa lo material del hombre. Pero no explícitamente lo formado del hombre, que es racional. Entonces, el género significa todo el compuesto señalando explícitamente lo material de esa realidad, sin indicar explícitamente la forma propia. El género toma su origen de la materia, aunque no se identifica con ella. Esto es fundamental. El género... ¿Qué hace la actividad? ¿Y cuándo empieza? En este caso, los géneros, pero realmente la ejercicia, no sé si se van a aprovechar ya. Hasta que termine esto, para ayudar a un baño conmigo, con el sistema que es el que me da. ¿Quieremos? ¿Quieremos? ¿Cómo se hicieron? Claro, porque si yo... Si yo usaba, si duramos hasta las diez o nueve y media, ¿no? ...Cabas nueve y media, hasta las diez o diez. Entonces, a las diez quedaría más de ire hasta... ...hasta la misa. ...hasta la misa. Hasta la misa. No, entonces vamos a seguir. Bueno, de esta manera, el género, noción genérica, significa indeterminadamente no sólo la materia, sino todo lo contenido en la especie. Y aún la definición expresa el compuesto y también las especies se vien de distinta manera. El género significa todo el compuesto, señalando explícitamente lo material de esa realidad, sin indicar explícitamente la forma. Se auxila en la materia, pero no se identifica con ella. Porque esto es muy importante por lo siguiente, porque observen ustedes que, en el orden de los seres, todo lo que es forma constitutiva de un ser inferior, se constituye en materia de una forma superior de ser. Porque el concepto de materia es también analógico. Materia, cuando yo no entiendo en el sentido de causa, causa-materia es materia de que está hecha una cosa. Materia es esa materia primera, indeterminada, que no es nada por sí misma, pero que puede llegar a ser por información todas las cosas del orden material. Materia es, en la jerarquía de los seres, digamos así, esa determinación propia de un hombre inferior, que cuando se integra a otro superior, aparece como materia de esa forma superior de ser. Por ejemplo, el animal en el hombre es materia de la forma de ser inteligente, racional, libre, etcétera, etcétera. De una manera que el concepto de materia no significa, en todos los casos, que la materia no está en eso definido. ¡No! La materia en el hombre es el animal. Lo genérico del hombre procede de la materia. Dice, lo cual todo lo demás incluye lo que se llama cuerpo porque incluye un elemento que permite señalar en él tres dimensiones. Tal elemento o perfección es respecto a otro superior como una materia respecto a su forma. Esa dos dimensiones que circunscriben el cuerpo en materia con respecto al alma que anima el cuerpo. No es decir, en materia de esa alma que anima el cuerpo. Y el cuerpo animado ya no se circunscriba a las dimensiones, no sé si me explico, ya no está simplemente ese número de Dios, sino que está determinado por esa forma superior de ser. que se ha actualizado, digamos que sí, en él. Y si inversamente, la diferencia es una determinación original en la...